He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre he platicado que no me busco que pase el tiempo y no voy por tu casa que no me ven por los sitios que pasan he renunciado a ti, he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor diluciones que se borran con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que volvamos a entendernos porque es pura fantasía nuestro amor diluciones que se borran con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que volvamos a entendernos he renunciado a ti, he renunciado a ti como dice, ya no sufrí ni lloré mira, yo no quiero nunca en el ayer ya me olvidé ya me olvidé ya me olvidé tengo en la vida por quien vivir amo y me amaré ya nunca más se listaré solo y triste otra vez ya me olvidé 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 ahora sí, quiere que lo canten todos conmigo, dice ¿Qué? vino una frase eso es vaya mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy muy enamorado, que feliz estoy Y a todo olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós Con la puerta hacia arriba, la puerta hacia arriba, y arriba, y arriba, y arriba Mira, eso lo dice así, este Si te quise, eso pa' ayer, hoy eso no me interesa Mira si te quise, eso fue a pensar del pasado, ya no me duele Que tú no estés, si te quise, eso pa' ayer, hoy eso no me interesa No me llames, ni me digas que me extrañas, que hipocresía Si nuestro amor, si te quise, eso pa' ayer, hoy eso no me interesa Repito, no me llames, ni si quieres escucharme Sintoniza, radio Panamericana Si te quise, eso pa' ayer, hoy eso no me interesa Así que es una pena, pero hoy te digo amor, adiós Hoy tengo quien me quiera y lo tuyo ya pasó Lo tuyo ya pasó, ya murió Seguro que sí Radio Panamericana Lo que te quiero escuchar Y ahora, lo pasado Claro, lo pasado, lo pasado está Lo pasado, quizá no está Lo cuento ahí temprano Claro, lo pasado, lo pasado está Frente lo nuestro a veces, noticia del ayer Amor ya pra' nacer Claro, lo pasado, lo pasado está No dio un fallo, ya no sufro El amor ya no sufrí Claro, lo pasado, lo pasado está Arriba y la gente de Alianza Lima Ya lo pasado, pasa, ven acá Ya lo pasado, pasa, ven acá Y la gente de la U, ¿dónde está? Por arriba, por arriba Ya lo pasado, pasa, ven acá Como dicen Ya lo pasado, pasa, ven acá Venales para ti Ya lo pasado, pasa, ven acá Ya lo pasado, pasa, ven acá Como dicen Ya lo pasado, pasa, ven acá Ya lo pasado, pasa, ven acá Déjame en ti Y en pasado un momento Te siento muy feliz Feliz, feliz, feliz Sin ti Este es el sello, mami Siempre activa un tan techo Y un aplauso, un aplauso Y una bulla por la soltería ¡Vivo!